Y el piso limpio. El piso limpio es fundamental. Ok. Me gusta. Me gusta. Dos pibes. Sí. Dos pibes. Bien. Abel también. Dos hijos. No tengo... No, no tengo uno, la verdad. No tengo uno, la verdad. Yo soy un privilegiado porque... Agustín, que es... Yo tengo dos hijos. Guillermina, de 14, y Agustín. Y Agustín, digo, por ejemplo, duerme entre 8 y 11 horas desde que nació. Ah, bueno. No, no, pará. Todos los días se duerme casi a la misma hora y durante el día duerme siesta. Tiene un humor... Pero cuál es la clave. Hay una clave. Pero hay una clave. Hay quien se va a vivir al chaco. Hay quien se va a vivir a la resistencia. Se le transmite a eso. Pero eso realmente no... O sea, yo lo entiendo porque... ¿Le vivís cantando? ¿Cómo? ¿Le vivís cantando? No, para nada. De hecho, no canto. En casa canto, sí, pero no me siento con él, ni lo estimulo con la guitarra, ni nada. Lo que nos pasa es que a lo mejor tres o cuatro veces a la noche nos despertamos porque se sienta en la cuna. Tipo, está durmiendo súper bien. Se sienta y se queda ahí sentado y luego vos lo acomodás y se vuelve a dormir. Sigue durmiendo. Pero son... Nada, es dormir entrecortado nada más, no pasa nada. No lo cuentes, no lo cuentes. No, soy un privilegiado, parece... Sí, un lujo. ¿Qué le voy a decir? Bien, bien. Te voy a decir que está buenísimo. Lucho. No, que todo lo que te digan, sí, te va a pasar, pero también voy a caer en el lugar común. Se viene lo mejor, ¿eh? Se viene lo mejor, te vas a encontrar en un lugar que es el más grande de todos, que es ser madre. De verdad, es bastante demagógico lo que estoy diciendo, pero es cierto. No vas a dormir, te vas a querer agarrar piña con Fabián cada dos minutos, el piso sucio como dice el gordo, otra vez... Sí, todo eso te la fumás. Pero después, ¿quién te quita ser padre o madre? Es un afano. Yo pienso así. Bien. Sí. Bueno, hasta ahora, tres hombres dándote consejos, yo parí. Así que es otro cantar, yo lo veo de otro lugar. Fue lo mejor que me pasó en la vida y también fue sacarme a mí de primer plano e ir a la última hoja del libro. O sea, yo era siempre última. Lo único que te puedo decir es paciencia y si querés llorar, llorá. Muy bien. ¿Y hay boliche? Lo jueves. Te venís con Fabián. Me voy. Muy bien, muchas gracias. ¿Está bien, Micaela, usted? ¿Está preparada? Ya falta muy poco, ¿no? Sí. No, preparada no estoy, no, no. Tengo como estados de ánimo fuertes, como de furia, por momentos así como de la nada y pan, momentos de llanto que decís, ¿por qué llorás? O sea, ¿qué te pasa? Bueno. Pero lo llevo bastante bien. Fabián lo está padeciendo un poco, pero bueno, es parte del proceso. Sí, está bien. Se le ve muy buen humor igual, muy bien. Vení a casa. Vení a casa. Gran respuesta. Gran respuesta. Me quedé pensando, duerme hoy en 11 horas, 11 horas. Sí, es tremendo. Pero bueno, ahora, después de un año y medio de ir contando y que todo aquel a quien le cuento me dice, no, bueno, pero es una bendición. Ahora me doy cuenta. Vas entendiendo que sí. Y voy diciendo, ahora ando por todo el mundo diciendo que somos unos bendecidos en ese sentido. Y es mucho más. Igual, el sueño entrecortado también es un desgaste. Yo también soy autocrítico y no he hecho mucha noche en esta intermitencia porque no tengo la facilidad de volver a dormir. Pero el sueño entrecortado es como... Sí, sí, también desgasta y todo. También tenemos nuestros días ahí medio zombi con mora. Como todo. Pero no lo hemos realmente padecido. Bien, bien. Bueno.